Se han consignado en las distintas embajadas, 25 embajadas de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos y que tienen su embajada en Venezuela y en Caracas, solicitando como miembro de la OEA un organismo que tiene como finalidad primordial garantizar los derechos humanos y la paz de los pueblos integrantes de esta organización, un documento que le pedíamos o le pedimos a los distintos países y hoy lo hicimos ante la representación de la OEA, la representación del secretario general, le pedíamos que la OEA se involucre directamente en la solicitud que están formulando tanto los estudiantes como un gran número de ciudadanos en la exigencia de una fe debida del presidente y de la constitución de una junta médica para garantizar la paz en el futuro porque esta incertidumbre que estamos viviendo los venezolanos sobre el estado de salud del presidente no es propia de ningún país. En todos los países siempre tiene que dar el parte médico una junta médica. Y recordemos que una de las causales de faltas absolutas es la incapacidad física o mental del mandatario para continuar ejerciendo sus funciones. Yo no estoy diciendo que está incapacitado permanentemente, pero quien puede decir eso, y eso se lo estamos solicitando al secretario general de la OEA, que le solicitamos hoy inclusive una audiencia para viajar a Washington, cuando nos fije la audiencia en representación de estos estudiantes, tanto el abogado Luis Magallanes como mi persona, allá el señor Miguel Trinidad, que es el representante de la OEA y nos recibió en la mañana de hoy, bueno, nos dijo que tomarán cuenta esta petición, se la comunicará inmediatamente al secretario general José Miguel Insulza, y bueno, que esperemos la respuesta, esperemos que sea positiva, porque ya está bueno que se siga jugando con la estabilidad del país. Quienes están jugando con la estabilidad del país, no es precisamente ni la oposición, ni tantos personas que puedan pensar que Chávez es la vía y el proceso, y que piensen si no, personas que no quieren que se sepa la verdad. Nosotros, nosotros, yo creo que el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros, bueno, tanto el decano como la Facultad de Ciencias Únicas y Políticas, como mi persona, acudimos el 8 de enero al TSJ en sala plena solicitando la designación de una junta médica para que evalúe al presidente. No es un periodista, no es un militar el que puede dar el parte o un familiar el que puede decir en qué condiciones está Hugo Chávez. Quien lo tiene que decir es un médico, un oncólogo, una junta designada por el TSJ y le dé tranquilidad y se acaben todos los rumores. Bueno, cuando alguien tiene un accidente o se comete un delito, amigos, si se comete un delito para determinar el tiempo de curación de las lesiones, se nombra a un médico forense que examine al paciente o a la víctima. Cuando alguien falta su trabajo, si no lleva un justificativo médico, está destituido, pero hay algo más grave. Los pensionados que tienen una pensión de jubilación o pensión de sobrevivientes y estas cosas, cuando periódicamente, anualmente, los institutos oficiales le solicitan una fe de vida para ver si el pensionado, el jubilado, está vivo o no está vivo. Entonces, resulta que tenemos un presidente que nadie desconoce como presidente, eso hay que decirlo muy bien, es el nuestro presidente. Bueno, desde el 8 de diciembre ha desaparecido y no sabemos solamente lo que nos dice el ministro de Información o el vicepresidente de la República. No estamos criticando la sentencia, aunque la critiquemos en los salones de clase, vamos a tomar, bueno, que los países no se van a involucrar en las decisiones del Tribunal Supremo, pero lo que sí deben involucrarse los países miembros de la OEA para garantizar la paz y el desrespeto a los derechos humanos, y uno de los derechos humanos es el pueblo estar informado sobre la salud de sus mandatarios, es que se nombre una junta médica. Profesor, usted hablaba de tres puntos fundamentales, hablaba de lo de la junta médica para tener un parte bajo estas características que usted había señalado, ¿cuáles son estos otros dos puntos que están dentro? El primero, una fe de vida, o sea, que se certifique que el presidente vive, el segundo, que se nombre una junta médica, y el tercero es la audiencia con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, y que se plantee este caso en el seno de la organización. El caso es que se evalúe las condiciones físicas en que se encuentra el primer mandatario venezolano. ¿En cuánto tiempo darían respuesta, o qué le señaló el señor Miguel Trinidad, en cuánto tiempo son los lapsos perentores para que le den respuesta, si le darán audiencia o no, profesor? No, no, eso no tiene un lapso determinado debido a la seriedad de la situación, y que recordemos que hay unos estudiantes encadenados a las puertas del OEA, me imagino que será pronto, pero no hay en la ley, no hay, aunque hay un principio universal, y eso está en los derechos también de la Carta y de los derechos humanos, que el pueblo tiene derecho a hacer peticiones y a obtener oportunas respuestas. Por ejemplo, en nuestro estado, en Venezuela, el artículo 1 establece el derecho que tenemos todos de hacer peticiones a los organismos públicos y recibir oportunas respuestas. Esperemos que sea oportuna. Ahora, profesor, en torno a los muchachos que se encuentran a las afueras, ¿ellos están solamente encadenados, están en huelga de hambre? ¿Cuál es la que le accionar? No, 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 eso están solamente encadenados. ¿En encadenados? Eso están comiendo, sí. ¿Ellos van a permanecer allí? ¿Cuál va a ser la actividad que esos muchachos van a tener? Bueno, ellos hoy dijeron que van a permanecer allí, en esos sitios, hasta tanto no se cumpla con la fe debida y con la constitución de la Junta Médica. Y hay algo más. Tengo entendido que hay otras universidades que le han manifestado a estos jóvenes que se van a comparar en ese tipo de acciones allá mismo en Caracas.